Música Bueno Ale, lamentablemente esto es lo que era la fábrica, lo que era también tu casa ahí al lado, bueno, no quedó nada. ¿Qué es lo que necesitas? Todo. Te hicimos a ver la gente que te podemos dar una mano, ya tenemos ropa en el canal y demás. ¿Qué necesitas para arrancar? Hoy es lunes y lo encontramos con este panorama. Lo más necesario es chapa, necesito, unos tirantes, mercadería urgente. Sí, eso para comer ahora, todo lo que tenías se quemó. Sí, como ven, no quedó nada. No quedó nada, nada, absolutamente nada. No quedó nada, ahí nos queda la cocina, todo eso, ahí está, lo que quedó. Así que bueno, pero la forma de contactarnos, o por lo menos... Mi número es... Ah, tu teléfono sí, pasamelo. Mi número es 1551-9488. Claro, esto ocurrió el día... El viernes a la noche. El viernes a la noche. El viernes a la noche. Hoy es lunes y bueno, alguna ayuda está llegado, bueno, aparte de nosotros, otra gente más colaborado. Pero la municipalidad, nada, ¿no? No, fui y me dijeron que no tenían casa, que no tenían terreno, me dieron dos colchones. Pero por lo menos la comida, ropa. Sí, me dieron una bolsita de mercadería. Una bolsita de mercadería que costa, digamos, 10 kilos de fideos, azúcar, todo eso o... No, un paquete de fideos, un paquete de azúcar, un arroz, un puré de tomate, un aceite... Eso es lo que te dio la municipalidad, habiendo perdido todo. Sí. Bueno, lamentablemente así también le fue, ¿no? Pero apostamos a que la gente colabore, y este canal sé que colabora. Ahora, decinos realmente, zapatillas. Zapatillas. ¿Para cuántos chicos son? Son cuatro. ¿Y qué edad? Trece, diez, catorce y dieciséis. Diez, trece, catorce y dieciséis. Son los chicos. Nena y nene hay, ¿cómo es? La catorce y dieciséis son nena. Bien. Y los otros dos son varones. Bien. Entonces por lo menos ahí ya estaremos en idea de lo que necesitan. Sí. ¿Y ustedes también perdieron todo? Sí, todos. Te quedaste colopuesto desde hace dos días, ¿no? Sí. De hace dos días, sí. O sea que nada... No, nada. O sea que también necesitarían ropa. Sí. ¿Y me da tanto un lugar para estar? Por ahora estoy con mi hermano. Ajá. Pero igual necesito, si alguien tiene igual para cuidar o lo que sea. Para alquilarlo en este momento no puedo. No, no, y aparte del suicidio, ¿cuándo dirijo la municipalidad que te daba? Del suicidio lo inicié el año pasado cuando se me comió la primera vez. Claro, sí, que le descubrimos nosotros. No, todavía. ¿Del año pasado te acordás qué fecha fue? El veinticinco de agosto. El veinticinco de agosto. Ya hace un año y medio casi. Nada. Nada. Nada, nada. Me dijeron, te lo vamos a volver a hacer. ¿Qué tengo que esperar? ¿Volver a hacer para que te pase alguna otra cosa más o caso contrario que algún día tengas algo? No sé. Sí, no sé. Me dijeron que tengo que ser urgente. Que me tengo que quebrar la pierna, irme al hospital. No sé. El día anterior fue, lo firmaste, fue grave en lo que es salud y después en lo que es material, no era tan grave. Pero esta vez fue distinto, pero esta vez fue distinto, gracias a Dios no estaba. Esta vez ya no existe nada. ¿Ni siquiera la fábrica? No, como vean, están todos acá ayudando para poder empezar todo de vuelta. Sí, están todos los muchachos a full trabajando. Sí. Bueno. ¿Le recordamos a la gente de tu celular? Mi número es 1551-9482. Igual, el que quiere llevar cosas... ¿Vos va a traer algo? 1551-9488. 1551-9488. ¿94-9488? Sí. Y si alguno quiere acercar alguna cosa, ¿a dónde puede llevarla? A la 73-36-21. 36-21. 76-73-36-21. Sí, 73. Listo. Muchas gracias, Ale. Listo, gracias. Hasta luego. Listo, gracias.